Me enamoré de lo que eres y de tu mirada Me enamoró como me hablabas y como me celabas Nunca me importó la mierda que de ti me hablaban Bebé, cuando te veía con otras mitos te celabas Que contigo quiere el mundo, no te has dado cuenta Caes en otros brazos, te lastiman, te atormentan Con otros estás mal y conmigo siempre contenta En momentos estás bien, pero lastimar te intenta Porque buscas amor donde no lo existe Solo son pasarratos, vacilones y chistes A veces entre las sonrisas que sé que fingiste Puedo reconocer, bebé, que te sientes triste Veo un lugar oscuro lleno de muchos tropiezos Y sé que cambia todo cuando sientes mis besos Mi corazón a veces puede parecer ileso Pero es que todo pasa siempre por un gran proceso Y ahora está, está, está al lado mío Y en verdad no sé qué va a pasar Si algo va a cambiar Voy a pasar del tiempo, nos dejaremos de hablar Sigo pensando en esos días En las mañanas que se volvieron calientes y no frías Cuando está para mí es alegría Soy la persona que jamás sola te dejaría Antes no pensaba y ahora pienso en ti Otro día contigo se me hace feliz De lejos se me nota el enchulo en ti Cuando estás triste quiero hacerte sonreír No me importa, cueste lo que cueste Que si te confieso que feliz yo quiero hacerte El único miedo que existe en mí es perderte Porque hace tiempo superé y el de la muerte El único miedo que existe en mí es perderte Porque hace tiempo superé y el de la muerte Siento que te perdí Ya no estás aquí Y ahora todo me va mal Por haberme enamorado de ti Por haberme enamorado de ti Por haberme enamorado de ti Quizás no te des cuenta Pero yo siempre estoy dando un 50 Y el no recibir nada Mis sentimientos en la festa Pero es que amarte duele Tenerte no se puede Y ando buscando a alguien que me dé consejo y me consuele Estás aquí pero yo te siento lejos Como me peleas Yo también te peleo más De discusiones en mi mente Es que hay un reguero Y no quiero perderte Porque siento que me muero Si eso pasa No veré tu mensaje en WhatsApp Ni nadie que me visite en la casa Como tú solías hacerlo Pero más por los lindos momentos A nombre de los dos chicas Me compré un cuaderno que decía Que tú por siempre vas a ser mía Y que no importará Como estemos tú y hoy en día Y si me extrañas Que no te de miedo en buscarme Porque a pesar de todo Yo siempre a ti voy a amarte John Quinta Dígame a la Almeida Dime John Johnny L Yo siempre a ti voy a amarte 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 Gracias.